Hey, muy buenas a todos, guapis Algo anda mal Ay, estoy muteado de verdad Ay, no puede ser, gracias mi loco Gracias Melin, estaba muteado Puede ser nada, estaba comentando, estaba traduciendo Directamente ya las clases de orígenes Y se me pasó, bueno, como decía, pero te comente ¿Qué hice? Para que vean como se ve el mapa y el sonido Que tiene de fondo, empezamos esta Miniserie, a la Z abrimos el Skill Points, a la O era para ver El estado de tu origen, las características Tiene un chat de voz, a la X Tengo un chat de voz para hablar, si juego con amigos Que se puede jugar con amigos, será la C Ah, mira, la C me tiro al suelo, pero loco, está chévere Ah, mira, el mapa con el Con el tabulador, se me hace más grande el mapa Oye, no está mal, ah, y al otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estos son Hostiles o que los Oye, se me olvida el nombre de estos Los elefantes, ok, me llevo todo el material básico Lo llevo todo, y vamos a dejar Todo esto aquí, oye, un modpad muy Chévere, mira, tiene como 200 mods Creo que tiene ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Y es un RPG muy chévere Mira cómo se ve, a la R creo que era Que me cambié de decir, me cambié de ser a persona O primera, y lo voy a jugar en En tercera, un rato Bien, vamos a jugar entonces el modpad con la cámara Y el western, tenemos western ya No puede ser, ya tenemos western de una vez Ya, mira, me toco una aldea premia, loco Ahí puedo abrir, eso sí Es medio incómodo porque estoy acostumbrado ¿Por qué no puedo entrar? A ver, hay que brincar A ver, pero espérate, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, espérate, que no me, no No me deja entrar, ¿qué pasa? Espérate Ahora sí Ah, bueno, pues nada Pues GG ¡Ay, no! No, 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 no puede ser, no puede ser posible ¿Qué fue si querés que le pegué a un elefante? Loco, le pegué a un elefante sin querer ¿Qué? Ah, que lo, ¿qué hago al 4? Espérate, 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 espérate Espérate que lo podere ¿Qué? ¿Es que me acabo de convertir? Loco, ¿qué es esto? Espérate Ya he muerto como 30.000 veces Listo, dámelo Me voy Ya soy un pabajo en la cueva y ya está En la aldea Ya no, no voy a joder con el maldito pollo Y te me tienes alto Tengo varios poderes que tengo que ver qué son Al uno, ¿qué hago? Al uno pongo esto Pongo No Vale, me cubro, me cubro, me cubro aquí, me cubro aquí Vale, me lo quita, me lo quita Al dos me cubro otra vez Ok Y me mata Loco, de verdad No puede ser posible que yo Cuando empiezo una serie así Siempre Oye 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 ¿Qué hiciste? Uy, sí, claro Mira, es que no se habla Muriendo Míralo, el maldito pollo ese Pero mira Esto va a ser personal ¿Sabe qué? Voy a por el pollo este Pongo pared Pongo pared Pared Otra vez pared Claro, pero Él Atraviesa Yo no Vale, ven acá Ven acá No, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, ven que tú yo Ven Ven No pasa nada Este personal El maldito pollo Este personal Este personal, mi gente Lo siento mucho Aunque yo esté muriendo Para este episodio Este personal El pollo Yo tenemos un asunto pendiente Aquí Yo le voy a dar Mambimba Que le voy a dar el pollo No te preocupes Ya, ya está casi muerto Ya Ven aquí Ven aquí Listo ¿Cuál es que me le crezó? No Llegaron Lo 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 No 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 puede ser Checaron Lupa 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 No Corre Me matan No puede ser Y me tengo que reír Porque no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Loco Que jodienda con esta vaina de moto No No me dejan Vale, espérate Espérate Que lo ataquen a ellos Que lo ataquen a ellos Que lo ataquen a ellos Espérate Ay, 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 ay Espérate Ay, ay, ay Venga, venga Venga, venga 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 Lupa Lupa Tía Coño Pero pegan duro Lupa 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 Espérate Más 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 protección Si va a tener Un poder Ay Lupa Lupa Loco Yo no he pasado todavía Del Del spawn De verdad De tan difícil Que es este RPG Loco Loco No No puede ser No puede ser Nivel 13 Colinas Me acaba de matar Un necromancer Ok No, 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 no No me dejan No Bueno Ok Cueva No Casi me mato Cambio De control 125 de vida Nivel 13 Una araña Una bendita araña De nivel 3 Eh Deme un momento Espérate Espérate No, no, no Es que yo no puedo seguir muriéndome ¿Sabes lo que yo he muerto en este directo? Esto se debería llamar la serie La serie de muerte Literal Un tipo de Ah bueno Un zombie de nivel 1000 Un zombie de nivel 1000 Un zombie de nivel 1000 Ok, nada Nada Voy a A parar un momento No puedo Voy a parar Eh, mi gente Voy a dar un respiro No puedo, o sea, loco Rato jugando Y así no Así no puedo jugar Espérate Así no puedo jugar ¿Sabes la de raro que tengo yo jugando? Y eso Muerte y muerte y muerte Y me voy para ver si no me dejan Y en de que hago una cosa me mata Pero claro Yo sé porque soy malísimo jugando Pero bueno Voy a ver unos videos ahora Listo Voy a dejar aquí el directo Creo que jugamos Pues Mal No te voy a negar Pero bueno Estaba entretenido el directo Así que Nada Nos vemos en otro próximo directo A ver si la próxima semana Puedo continuar con más La verdad Así que nada Yo me despido Y nos vemos en otro próximo directo Que sea la siguiente semana Así que Adiós mi gente Chao Chao